chavos y pues vean nada más también aquí rentan estos carritos son a 10 pesos por el tiempo que sea necesario mientras su auto está aquí en el estacionamiento entonces ya se estacionan aquí se llevan su carrito eso no lo había visto eso no lo tiene ni obama claro que no chavos como esta buenas tardes en realidad el día de hoy está muy padre y efectivamente está muy padre porque estamos en emsa todo para tu hogar o como dice como dice el libro algo así dice estamos en la bella e increíble y hermosa ciudad de monterrey entonces muchísimo tiempo no pudimos dejar de pasar visitar un tianguis algo 100% local de acá y pues nuestros amigos acá ya están listos y preparados este muchacho fue el que nos llevó a las carnicerías a conocer la carne y todo ese show esta chicharronería es todo un icono aquí en monterrey bueno yo le preguntaba ayer oye cuál es la mejor carnicería de todo monterrey y me dice es una pregunta muy muy difícil difícil ya no hay una carnicería así que lo tenga todo cada una tiene como que lo suyo cada una tiene una parte especial de monterrey ellos son los responsables de que estemos aquí entonces está muy chido y pues vamos a visitar en esta ocasión uno de los tianguis o varios de los tianguis dos no dos o algo así porque la verdad el calor aquí en la mañana hace calor y luego hace frío y luego hace hueve y así entonces vamos a visitar dos lugares famosos de aquí de monterrey están ubicados en el centro de la ciudad esto ya sabe conversión 100% local para que no se lo imaginen el intento y ustedes deben darse una vuelta por acá entonces no se diga más y echamos y pues ya estamos ahora sí dentro de este lugar se llama mesón estrella es uno de los lugares más característicos o bueno de los tianguis son mercados más característicos de que de monterrey entonces pues venimos a conocernos a dar una vueltita por aquí pues a ver que a ver que se nos pega ya llevamos por acá nuestros guías oficiales aquí está eric estrella y jessy ahí está esa muchacha también tiene un canal de youtube ahí chequenla sube sus recetas del supermercado y todas estas cosas está chido ahí síganla ahí entonces pues si es como son de aquí de monterrey pues ya no podemos fallar ya saben que ya somos fans de los tianguis entonces pues vamos a dar una vuelta por aquí chavos y pues este mercado en el que nos encontramos en este momento es uno de los lugares que suele acudir muchísimo la gente que vive obviamente aquí en monterrey los que ven en guadalupe en lugares cercanos incluso están platicando que también gente que vive en zonas mucho más alejadas bien este lugar porque aquí es donde van a encontrar los mejores precios en cuanto a lo que es la despensa digamos que la fruta que la verdura cosas que son para el hogar aquí los encuentran a precios más baratos por eso la gente cuando dice voy a hacer mi despensa un mes se viene hasta acá porque van a encontrar muy buenos productos si la verdad es lo chido ya saben siempre apoyar al comercio local antes de no sé comprar la verdura en walmart o algo por el estilo siempre chequen muy bien estas partes porque 100% fresco de calidad y 100% comercio local de 100% mexicano pues productos mexicanos chavos algo que hemos visto aquí es de que por ejemplo aquí venden como la verdura en platito esto es algo como diferente y por ejemplo ya viene armado esto terminó en 20 25 las zanahorias y algo también muy chido es que también vienen en vasitos los jitomates los chiles y todo eso es algo muy nuevo algo muy chido para que compren aquí echamos y pues aparte de los lugares que están establecidos ya dentro del mercado por la parte de afuera en las calles que rodean este mercado también pueden encontrar puestecitos callejeros donde aparte encontrar también más verdura encuentran otro tipo de cosas encontramos así como accesorios de cómo le llaman ese de plásticos plásticos para el hogar jarcería o lugarcitos incluso también para comer que los taquitos de canasta no sé taquitos así que de chorizo y todo eso que de hecho ahorita nos echamos unos tacos no les grabamos nada porque estábamos mucho factos eran unos tacos así súper sencillitos de tortilla de harina frijolitos y todo eso y nombre los tacos más chidos que me he comido desde que llegué a monterrey ahorita en unas horas y pues para muestra basta un botón vean y si ya lleva el mandaba el mandado de la semana aprovechando tú normalmente vienes acá a comprar o no donde compras tú más o menos por lo que la fruta verdura en un mercado cerca de mi casa o sea pero tú crees que valga la pena venir hasta acá o no para los que viven cerca sí y por ejemplo que gastas más en camiones o algo así o que a mí no me convendría porque vivo lejos gastaría tiempo y aparte gasolina oye crees que los precios de aquí están buenos o no ahí está entonces ya lleva que el platanito que la verdura capa al muchacho aquel el exigente de la casa el que conoce las carnicerías de monterrey igual aquí también nos dice jesse que por ejemplo la gente viene a surtirse como de estas canastitas galletitas dulcecitos y todo ese show como para venderlos por mayoreo entonces esto es también una muy buena opción para que ya no vayan a los del cosco ni nada vengan aquí se surten de esto esto puede ayudar mucho a la economía así de que se traigan para pues para que vengan ahí afuera de su casa no entonces por ejemplo aquí cuesta 75 pesos 15 pesos 22 pesos están muy buenos los precios la verdad para hacer monterrey que monterrey es una de las ciudades más caras de méxico y entonces pues sí sí está barato entonces vengan a surtirse aquí ya pongan su puestecito aquí de dulcecitos también y otra muestra también ahí ya el eric ya se lleva ahí los panecitos los polvoroncitos los vas a revender que no le importa cuánto cuesten que lo llevas eso son como galletitas para que se la lleven y ahí la revendan igual 52 pesos cuesta esta cajita ya no vayan al cosco vénganse aquí a surtirse que tal otro tip ya que nos dijo aquí y es y vean es este los tucos dice que ya los probamos pero yo la verdad no me acuerdo entonces esto es algo tradicional de aquí de monterrey una más de esta zona de monterrey porque y que es esto es una es un turco es como una empanadita pero está rellena de carne de res pero dulce guisada como con piloncillo una combinación extraña vamos a llevar unos para probarlos cuánto cuestan estos esos cuestan 22 pesos para probarlos dicho también ya se va a aprovechar el chavo del ocho va a tirar todo ahí está va a aprovechar también la oferta tú no vas a revender verdad o si hay en la agencia hay en la agencia lo revendes si los campechanes estaban aquí a buen precio así se pueden revender ahí le quitas el puesto a claudia es que claudia vende dulces en la agencia entonces chau vean encontramos aquí unas frutitas se llaman persimonios nos estaba diciendo que el señor que saben como a naranja o como a mango el platito cuesta veinticinco pesos y pues ni modo lo vamos a tener que probar yo no ya tenemos la primera víctima lo va a probar aquí el muchacho ahí sabe a no qué tal el cuero sabe bien feo a ver a qué tal sabe esto a qué sabe sabe como como a mango frente al mango pero si tiene como tan parecido al mango de modo se va a tener que llevar parcimonios a 25 pesos no parcimonios dijo a parcimonios a persimonios qué tal directamente desde los united pa'l mundo ahí está ahí está entonces cuesta 25 pesos cada platito ahí está listo chavos y pues nada más también aquí rentan estos carritos son a 10 pesos por el tiempo que sea necesario mientras su auto está aquí en el estacionamiento esto es algo muy chido entonces ya se estacionan aquí y pues ya se llevan su carrito eso no lo había visto eso no lo tiene ni obama claro que no chavos y pues que creen ya nos movimos a otro lugar que está cerquita de ahí donde andábamos de las verduras pero ya cambiamos de giro y ahora estamos aquí en las 5 y 15 de mayo en este lugar ya es como diferente porque allá es como que donde va la gente hacer su despensita hacer como que las compras para la casa no y aquí es donde vienes de como de shopping aquí vienes a lo de la ropa venden como un montón de cosas y sobre todo ahorita lo que estábamos viendo es que venden cosas de temporada por ejemplo ya hay ahorita como muchos adornos que para el nacimiento que para el arbolito muchas cosas de navidad y pues también encontramos así como que porque este ya es un tianguis digamos más en forma como donde uno va de shopping si entonces primero empezamos por hacer la despensa y luego ya venimos aquí a hacer el shopping y pues ya saben ya aprovechando aquí ya la baby ya le echó un ojo a estos gorros que están en 76 pesos pero vean nada más es se vende muy buena calidad y están como muy baratos no sé si eso cuesta vivir o no 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 están más caros es que lo que tiene este mercado es que pueden venir a comprar cosas como por mayoría o la gente como que revende cosas pues viene y se surte aquí pues le sale muy barato y ya nos pueden dar un precio razonable y entonces yo creo que también es otra muy buena opción venirse aquí porque el compa eric también ya nos dijo que se venía a surtir aquí y ya se le ocupaba las cosas para revender es revendedor ya saben ahorita como venimos bueno la baby viene al concierto de rvd me voy a caer otra vez ya van varias veces que me iba a caer porque luego yo no volteo para abajo o me roban los teléfonos porque no volteo para ver para los lados pero bueno es otra historia entonces ahorita la baby viene al concierto de rvd y pues ya dice que le va a dar frío en la noche porque ahorita monte rey anda con la ola de ok 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 por ejemplo vean también aquí venden bolsitas y pidas en que la baby se es fan de las bolsitas entonces ya anda buscando alguna por ahí buscando una bolsita regia buscando una bolsita regia entonces para que vean que no solamente en león guanajuato venden este también bolsitos aquí también se las traen a lo mejor desde allá y las venden aquí el talento es para que para que no vean a una como tipo pañalera 80 pesos bien barata ya por ejemplo también hay las carteritas en 50 pesos 50 y 60 pesos hombre están súper baratos pero te ya tienes bolsita baby ya tiene o sea es una bolsa para echar otra bolsa es una cartera para echar otra cartera verdad chavos ya lo que estamos viendo también es que por ejemplo esta es la calle del colegio civil es como una callecita aquí ya bien famosa y lo que estamos viendo es que se vende como mucha artículo de temporada porque probemos muchas cosas de navidad muchos para los regalos que las bolsitas y todo ese show esto es dependiendo de la fecha en la que vengan es lo que van a encontrar aquí todos ya saben depende de no sé ahorita que navidad luego lo debería de muertos luego los juguetes y todas esas ondas aquí hay san valentín exactamente chavos y pues algo muy chido vean me siento como en la feria o algo así porque el señor está vendiendo y está chido está como animando a la gente es como un comediante pero que vende a la vez no algo así pues de gorritos y todo lo que es el gorro el gorrito navideño manejamos chino por favor estamos trabajando porque porque ya va a llegar el juguete ya sacamos toda la que se venda que se acabe termotipo y tengo más de cincuenta diseños todo lo que es accesorio para dama todo body bolsa pero para caballero bueno un fin de cosas somos tradicionales somos estamos en el 426 en plaza colección 1 número 3 vuelta en línea listo chavos vlog saludito desde somos colegio visítanos en nuestra página mándame el vídeo somos colegio civil bueno a los que vengan por el vídeo les va a dar descuento bueno entonces vengan aquí y ya listo que tal y luego está sacando la fotito y chavos y pues vean ya encontramos aquí también un regalo para matías vean encontramos este jueguito que nos lo dan en 150 pesos así y 200 pesos con el control y lo chido es de que lo pueden conectar aquí como a la televisión entonces son los los juegos viejitos da los que jugamos nosotros yo creo que se lo vamos a quitar pensándolo bien pero está mal un ratillo no que ya le vamos a llevar un regalito aquí a matías se porta bien el muchacho no o algo así se ha portado muy bien se lo merece se lo ganó les diría don francisco chavos y algo tradicional de acá ya se fue la muchacha esto también es algo tradicional vean la piedrita que quita la pelusa y por ejemplo esa piedrita que se parte o algo así o que siempre he tenido la duda o sea se puede partir o es toda completa cuánto dura o que se va desgastando con el uso del tiempo y de que está hecha sabe no bueno algo tradicional entonces está la piedrita y pues vamos a comprar una ahí está 10 pesos gracias eso es algo muy chido porque luego uno dice dónde están de las pelusas listo también algo tradicional el bonaís acómoda los bonaís que fe a 15 pesos que tal como comprar uno porque el calor está con todo hoy aquí en monterrey si es así que en la mañana hace frío y luego hace calor luego llueve y luego vuelve a hacer calor y así o que todos los días todos los días es igual bueno entonces en este momento hace calor entonces en este momento es momento de un bonaís otra cosa también tradicional es esto vean los charlitos ahí están los muchachos venden charlitos ya nada más les echan salsita chapulines y estos charales charles con que limón y chile entonces para los muchachos que son extranjeros aquí los mexicanos nos comemos los pecesitos así bueno mexicano aparte que ya tiene chile el charal le echas más chile a una salsita valentina exactamente eso es lo bueno algo que ya tiene chile por ejemplo unas enchiladas con salsa están con todo el chapulín 80 y la medida es la tazóncito este 60 la medida del tazóncito lleno ahí nada más les echa limoncito y salsa de esta de la valentina y ya eso es un snack súper saludable muy bien y pues ya saben la temporada ya habíamos pasado por este lugar nada más que aplicamos la de ahorita damos la vuelta y regresamos por si vemos alguna otra bueno no sé si a ustedes les pasa verdad pero la primera que encuentran si la primera opción es la viable compren esa porque luego dice no hay que ir a estar viendo más ya estuvimos viendo más y regresamos a la primera la primera que vio entonces esta es una de las partes donde venden ofertas de temporada o bolsas de temporada y pues como al richi le tocaron las bolsas en la posada pues ya las va a comprar de una vez a como son 10 pesos que tal a 10 pesitos y la verdad pues se ven muy chidas para quedar bien con con los amigos o en la posada ahí está son de estas de las no son de tela son como de tipo plástico o algo así como reutilizables después de que ya se utiliza para la posada la pueden usar para cargarse así para el chicharrón o algo así entonces vámonos recio con las bolsas de a 10 pesos chavos y pues así fue nuestra visita a estos lugares de monterrey la verdad es que nos encanta estar en estos lugares en los tianguis en todo este tipo de cosas luego nos dice por ejemplo nosotros veremos de no no vamos a comprar nada en siempre pasa lo mismo y ya venimos con regalo para mar y ya siempre se nos pega algo entonces ya saben visiten este tipo de lugares apoyen a la economía local 100% mexicana antes de pensar en un supermercado yo siempre he pensado que mejor vengan a los comercios chiquitos a donde uno pueda comprar y la verdad no se lo pasa más chido se la pasa más a gusto comprando que que la nieve que les mag y que todo ese tipo de cosas salen mucho mejor muchas gracias a estos muchachos que nos acompañaron muchas gracias por acompañarnos ahí entran al canal de la jessi te voy a decir así es la jessi entonces muchas gracias por ver este vídeo los queremos un chingo y jamás te los queremos ver viajar esperamos que les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden darle el like suscribirse si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios muchas gracias a la mismo